Música Muchas veces te dije que antes de hacerlo tenías que pensarlo muy bien Que este amor de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba en mis fracasos yo me recogí en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años el inmenso cansancio te provoca un sentir Y aunque es penoso lo tienes a decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cada fin Música Y si así lo hubiera sido yo habría salido jugando a hacerte feliz Música Y si al pasar de los años y entre los años te tienes para vivir Música Y si el dolor no es menos y lo peor es que no puedo sentir Música 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 este tema se llama al cantor y está dedicado a nuestro padre desde que seguimos el ejemplo día a día porque no es solo cantar por entretenernos no es cantar por pasar el rato bonito, es cantar por transmitir un montón de inquietudes y de conceptos que no no nos mueven solo a nosotros, están moviendo un país, están girando con historia y no podemos quedarnos por fuera de allí el poder persuasivo de la canción necesaria que hoy estamos desplegando quizá para nosotros mismos pero que soñamos que algún día sea aprehendida y abrazada por todo el pueblo esto es poder popular la patria nos hace un llamado heroico pueblo ¿qué pasaría si mañana por no luchar se perdería? la sonrisa de los niños el orgullo de una madre cierta brecha a la igualdad nuestra recuperada dignidad mandaría para el carajo si se montaran los del pacto rodaría nuestras cabezas y quemarían nuestros cerros neoliberales palantistas venderían nuestra nación asalariados del imperio no pondrían fin a esa revolución por eso hoy carajo levanto mi canto y aso la voz si soy bolivariana pueblo organizado tendrán que enfrentar vanguardia de luchar poder popular un solo poder originario derrotas fascistas de mierda que no se humillan por ser pobres manchan de sangre la bandera no te dejes engañar ellos no quieren tu bienestar aquí está un pueblo que está recho ni un paso atrás no volverán por eso hoy carajo levanto mi canto y aso la voz si soy bolivareano pueblo organizado tendrán que enfrentar vanguardia de luchar poder popular bolivar bolivarino y no volverán bolivarivi 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 la lucha sigue y no volverán oiga carajo levanto mi canto bolivarivi y aso la voz si soy bolivareano pueblo organizado tengan que enfrentar vanguardia de lucha por el popular pero con ganas de pensernos como aquel si no como el beso que lo tenia que hacer que no te hicieres pues entonces presa me odio que los besos se van locos pero no entienden sentido que mi piel es mantenido que humilamos desperdidos que es el centro de vendidos y por algo hemos pedido demostrar el arte se molesta el ciclo animal y no cuestionaba a los locos por el estado mental te pregunto si estoy loco pues todos se equivocaron solo creo que aceptaron de que los besos están locos y no sé que esta mente hoy se estoy loco solo se enferraron cada dia a la literatura es rima real y crudo que fortuna es de este género o el cual te apuro que hace como el que escucha de que los besos están locos me quedo loco que locura siguen pensando que mis rimas son sencillas pero... somos contancia la signatura es de mi voz que tiene el posiento fiel de esta cultura cultura que no te pide por el estado de cultura y todo no hay mas basura para sonar en su recontor es la locura de este tío que hace el hipo por amor tus besos uno más del montón de mi montón de gobierno que se habla por todo lo mejor si me siento de competición mas fiel de la unión crear el confort de dilación fue mas que una opción los besos están locos corazón de representación que no represento mis palabras por mi Dios pero solo bajo la solución toma la confusura de tus fuerzas escritura de mis otros cosas que no hace y los besos siendo cosas son los únicos capaces entre el popo y la caja fuerte de tu canto con la melodía de tu mente y yo me abro en cuatro besos y yo me abro en cuatro besos Tú lo escuchas, no preguntes eso Porque tengo límites de veras No grites de lo que ves por fuera Porque tengo un corazón certero Que lucha por lo que quiero, ¡ahora sí! Dígame de loco o como tú quieras Continúa, te volará por tus venas Llegando a tus oídos porque sé que no nos ven Y los dioses, los políticos, los científicos Entonces, ¡los venos a mí me están locos! Esta es otra puerta que todo el mundo Demuestra lo que puede hacer Contra la realidad que no se te permite ser Porque soy un ser Que con mi cuerpo en su forma de vida Y no porque no diga Solo que no tengo aquí más viable Orgulloso de ser el PPC Que me mantengo muy estable Entre otros temas como este Acá se ve que ser el rezo y el maure Somos los besos confiables Así que tienes algo malo que decir ¿Y crees que somos iguales? Oye, no nos interesa Si pensaban que esta sería otra canción de esa Te equivocaste ¿Qué? Aunque ya los besos han perdido la cabeza Aunque ya los besos han perdido la cabeza Aunque ya los besos han perdido la cabeza ¿Ahun tienes algo que decir? Habla lo que no interesa Oye, no nos interesa Oye, no nos interesa Si pensaban que esta sería otra canción de esa ¡Se equivocaste! ¡Aunque ya lo he perdido, se ha perdido la cabeza! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡MBC! ¡Gracias! 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 ¡El aplauso es para toda quien que presenta hoy! ¡Bravo! Con una labia que tengo te voy a decir Con una labia que tengo te voy a cantar Que conseguió la horma de mis zapatos Y con una negra, moda y chistra para mí Ella me da el amor no es puro y bonito Los momentos chiquititos, esa es la felicidad para mí Porque yo sé que he cometido mil errores Y ha llegado señores, la verdad es mi verdad Porque tuve que conseguí lo que tanto había querido Y no la voy a dejar jamás ¡Gracias! 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 La mía me está llamando y te mano me narca Que yo te estoy esperando ¡A mí me gusta, quiero! ¡A mí me gusta, quiero! ¡A mí me gusta, quiero! ¡Gracias! 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 A mi te quiero la quiero, la quiero, la quiero, la quiero así A mi te quiero la quiero, esa es la pura verdad A mi te quiero la quiero, mi negrita con sentida A mi te quiero la quiero, conmigo siempre estará A mi te quiero la quiero, y nunca me dejará Que piensa la muchacha que pila y pila Que pila en este hombre que arriba junto a la vieja Y que dicen campanas, traga pila En sus notas que tristes parecen quejas En el fondo hay un santo día medio beso Y una pera que hierve el aceite sucio Más allá viene un perro que estuvo hueso Y ladridos del hambre que Dios le puso Y esa luna se amanece Alumbrando pueblos tristes Que vistos días que de penas Que de lágrimas se visten y hecha Y una guía maldere Alumbrando pueblos tristes Que vistos días que de penas Que de lágrimas se visten Que de lágrimas se visten A mi te quiero la puesta